Bueno, esto ya está dorado nuestro pollo. Entonces lo que tenemos que hacer es coger... Ponlo en un ladito. Ponerlo en un ladito, fíjate. A un ladito se pone. Y voy a bajar un poquito el fuego, como quiera. Y como la mantequilla casi se derritó, le voy a poner un poquito más de mantequilla. Un poquito más de mantequilla. Aquí le voy a poner un poquito más de mantequilla. Ok, aquí la tengo. Y se le pone la harina también ahí. ¿Y cuánto de harina, Mayra? De harina, de harina, de harina, de harina. Espérate. Una cucharada. Yo creo que era una cucharada. Una cucharada de harina de trigo. ¿Dónde está la... esto? Una cucharada de harina de trigo. Una cucharada de harina de trigo. Mírala aquí. Entonces eso se mezcla para que comience a burbujear. Exactamente. Mírala ahí. ¿Dónde está mi... la cuchara blanca? Y se baja del fuego. ¿Dónde está mi cuchara blanca? Mira, aquí. Tú la tienes ahí otra. Mira. Mírala aquí. Mírala ahí ya tú hiciste eso, ¿verdad? Sí. Entonces yo cojo ahora y lo bajo del fuego, lo apago y le empiezo a echar la leche. Ok. Ok. Poco a poco. Uy, se me va. Corre, corre, corre. Espérate, espérate. No, ya, mira. ¿Ya? Aquí, mira. Poco a poco. Poco a poco. Una taza de leche. Pasadamente. Una taza de leche. Ok. Vamos bien. Sigue. Un poquito más. Que no, que no haga grumo. Es como si fuera a hacer una bechamel. Ajá. Míralo ahí. Sigue. Ok. Ok. Y mira, mira, mira como tengo casi ya listo mi sirope. Ok. Sigue, sigue echándole aquí la leche. Ok. Entonces, después se lleva otra vez al fuego y se añade el queso. Y la crema de leche. Y la crema de leche. Ah, y el ajo ya lo echamos. Ya le pusimos el ajo. Sí. Y la sal. Y la sal. Ah, sal. Que no tiene sal. Vamos a ponerle. Ni pimienta. Lo vamos a salpimentar porque ya tanto le ponen sal y pimienta a la cosa. Mira. Que ya hay una palabra específica para... Vamos a ponerle media cucharadita de sal primero. Ajá. A ver qué pasa. Un poquitito de pimienta. Sí, porque acordémonos que tenemos que ponerle el queso. Ok. Entonces, sigo echando leche. Ok. Ya. Hasta que esto se espesa un poco. Hasta que, bueno, hay que llevarlo al fuego entonces ahora. Llevarlo hasta que se espesa. Pero a fuego lento. Sí. Entonces, fíjate. Yo tengo ya... Mira, miren aquí. Aquí enfócame, por favor, en la azúcar que yo tengo aquí haciendo mi almíbar. Ya está porque ya las burbujas están en toda la superficie. ¿Tú ves? Eso quiere decir ya que ya el azúcar se disolvió. Mira, Maruchi. Y no tenemos que esperar que se ponga de ningún color, sino que ya quedó como una almíbar. Lo tenemos listo. Apaga ahí. Ni aníbal ni almíbar. Y aquí tenemos nuestro mango colado. Y simplemente lo que voy a hacer es que le voy a poner, mira, la almíbar. Tú lo vas a ir moviendo de una vez, ¿verdad? Claro. Voy a coger aquí con qué mover. Y voy echando. Miren, miren, miren aquí mi mango. Y voy a echar. Que no se quede a punto caramelo. Ay, pero eso sí va a estar bueno. Míralo ahí. Mira. Bueno, esto tenemos que... Y aquí tenemos un sirop de mango. Mira. Eso usted coge, lo deja enfriar y lo lleva a su nevera y lo deja ahí en un recipiente de cristal. Y usted tiene un jugo de mango maravilloso hasta que se le acabe, que se le va a acabar. Extracto, extracto de jugo de mango. Míralo ahí. Eso lo vamos a dejar aquí a un ladito. Perfecto. Muy bien. Ay, pero con hielo trituradito eso. Con hielo trituradito. Y entonces usted le echa el hielo, le pone un poquito de agua al vaso y un poco del sirop. Y no solamente lo tiene que mover. Qué rico. Déjame chequear que tú lo que tú estás haciendo. Además, te voy a decir una cosa, que el mango te pega con todo porque si tú quieres ponerle piña, mango con piña queda riquísimo. Ok. Fíjate. Dime. Entonces. Tenemos que esperar que esto se espese un poco. Ya yo lo puse mediano. No, vamos a ponerle un poquito más alto. ¿Tú quieres? Sí, ahí. Vamos a ponerle un poquito más alto. Hasta que espese un poco. Y entonces después se le pone el queso. Se le pone el queso. El queso guayado. Que es media taza de queso. De queso guayado parmesano. Parmesano. Y también después se le va echando la crema también. Y ahí es que tú coges las hojas de espinaca, se las echa. Se le pone aquí adentro las hojas de espinaca. Exactamente. Y se cocinan un rato. Entonces se cocinan hasta que se pongan blanditas. Sí, exacto. Y que eso se vuelve nada. Ay, eso le va a dar agua también, más líquido. Sí. Vamos a ver. Vamos a esperar. Yo puedo ir haciendo otra cosa, lo que tú haces es eso. ¿Quiere hacer qué, el pan? Bueno, pero nada. Yo voy a poner. Mira, Hortensia, ya se está viendo el fondo. Lo solo que está un poquito, mira, ya se está viendo el fondo. Así, eso está espeso. Entonces voy a echar ahora media taza de queso parmesano. Media taza de queso parmesano. Ese otro poquito se lo vamos a echar después por arriba. Mira. Mira, Maruchi. Muévelo. ¡Wow! Ok. ¡Wow! Ahora sí voy a bajar un poquito. Bájalo, sí. Ahora sí voy a bajar un poco. Y ahora le vamos a echar un tercio taza de crema de leche. Crema de leche. Y entonces después se junta todo. Sí. Ahí, mi madre. Míralo ahí. Un tercio taza. Entonces ahora sí sería bueno probar cómo estamos de sal. Mira. Hortensia, el tema de la espinaca es ahora que se pone. Sí, ahora le vamos a poner las hojas de espinaca. Ahí. Ahora. Yo tengo aquí cuatro onzas de hojas de espinaca frescas. Bueno, aquí esto huele. Míralo ahí. Cuatro onzas de hojas de espinaca frescas. Ay, pero qué bonita esa espinaca, Hortensia. Espinaca fresca. Entonces ahora vamos a moverla. Muévela de abajo para arriba, espérate. Vamos a moverla toda y la dejamos que se cocine un poco. Eso se vuelve nada. La espinaca se vuelve. Míralo ahí. Vegetariano. Vegetariano con pollo. Y eso yo creo que es una salsa muy rica. Bueno, tiene unos aromas que yo me de verdad, de verdad, la que va a salir olorosa al pollo con crema. Bueno. Maruchi. Dime, dime mi vida querida, dime. El pan, acuérdate que hay que cortarlo. Ah, el pan, ¿cómo tú lo quieres? Partido a la mitad, o sea, ¿cómo lo hacemos? En pedazos así y lo ponemos aceite de oliva. Sí, podemos, le vamos a poner aceite de oliva. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Miren qué lindo, miren, enfoca aquí, enfoca aquí. Déjame ver el cuchillo tuyo, ¿dónde está? Mira, esta es nuestra salsa. El asesino. ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo lo voy a partir en dos. Yo creo que ya nosotros tenemos una salsa hecha. Y se puede poner a un lado. Y se puede poner a un lado. Porque ya ahorita comienza. ¿Cómo está de sal? Eso es lo que me interesa. Déjame buscar. Déjame probar. Voy a probar. Déjame agarrar esto aquí. Déjame probar. Mayra, yo creo que está buena. ¿Tú crees que está buena? Sí, mira, te voy a dar en otra cucharita. Pero tú me dices si le falta un poquitico de sal. Mira, prueba. Pero un pelito. Un poquito, no mucho. Mira. Pero tiene un sabor muy, muy bueno. Muy bueno. No. Si esa, cuando usted haga eso, realmente hágalo hasta doble. Porque eso se va a gastar. Entonces, mira, aquí vamos. Esto que le vamos a poner, me dijiste, tú querías ponerle aceite de oliva con sal. Sí. Solamente. Y el horno está prendido. Sí. Ok. Entonces, déjame ponerla. Yo no voy a seguir. Yo la voy a dejar afuera. Sí, porque ella solita se vaya. Ok. Ok. Mira, ¿esto tú lo quieres para algo? Vamos, ¿eh? No, porque. Esto va a preparar mi aceite de oliva. Bueno, mira. Ah, tú lo vas a hacer así. Ajá. Bueno, ábrelo un poquito. Mi aceite de oliva con un poquito de sal y lo pintamos. Bueno. Ese no está todavía. Bueno, pues yo te lo voy a ayudar. Sí. Ok. Ve haciendo tú este. Déjame poner esto aquí. Yo hiciera así, mira. Bueno, aló, sí, como usted. Hortensia, espérate. Hortensia. Me tiene miedo porque yo me corto. Mira, mira, vamos a hacer esto. Sal. Vamos, vamos a coger esto. Ok. Aquí tengo pan. Y aquí tengo pan. Ok. Mira. Entonces, lo ponen uno al estilo de Mayra y otro al estilo mío. Déjame sacar. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Yo lo que haría es. ¿Dónde está el aceite? Aquí. Aquí. Espérate, aquí yo tengo también un poquito, mira. Mira, ya. Mira, yo voy a hacer esto, mira. Yo voy a hacer esto. Ey. Mira, ya lo voy. Yo voy a hacer esto y le voy a poner un poquitico de sal. Déjame. ¿Dónde está la sal? Ahí, en tu cosita, en tu esquinita. En mi esquinita. Podemos ponerlo. Dime. Nos falta la bandeja. Déjame ponerle la bandeja. Yo te la traigo ahora mismo. ¿Y tú sabes lo que yo le pusiera también? Mira, mira. Este es el mío, ¿eh? Ah, sí. Este es el tuyo porque es como el queso tuyo. Mira, 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 mira. Y le voy a poner por fuera. Ay, que tollo tenemos aquí. Y le voy a poner por fuera. Esto es una cocina italiana, una mamma mía. Una mamma mía es esto. Bueno. No hay cosa más rica que un aceite de oliva con queso, con queso parmesano. Nada, déjame ver qué pongo ahí abajo. ¿Qué queréis? Voy a poner papel de aluminio y voy a poner allá abajo. Ok. Mira, ella me rompió mi pedacito ya. Esa es la venganza. La venganza. La venganza, la venganza. Bueno, aquí llevo. ¿Qué tú querías? Voy a poner papel de aluminio abajo para poder ponerlo. En el... Sí. Ah, sí. Ponlo aquí. Ok. Ya está. Esto está prendido. No, hombre, tú no lo... Tú lo... Sí, está prendido, pero no. ¿No? No. No está funcionando. Ya no, dice. Déjame ver. Ok. Ahora, déjame ver. Ahora sí. Vamos. Ok, perfecto. Bueno, ahorita está tostado. Espérate. Esto se pone aquí. Ponlo ahí abajo. Y ya, vamos a traer nuestro pan. Ahí está nuestro pan. Y este... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Mamá mía, usted hizo un tollo en mi equinita. Yo no hice ningún tollo. No, no, aquello no. Aquello no es tuyo, no. Mira. Ok. Ahora recogemos. Ahora recogemos. Ahora no entretenemos con eso. Ok. Ya, déjame ver si está bueno el pan. Aquí tenemos el pan en el horno. Tenemos el pan en el horno. Tenemos la crema hecha, tenemos el jugo listo y cuando vengamos vamos a poner todo en orden aquí. Y yo me estoy comiendo el pan. Y ustedes van a ver qué lindo va a quedar esta comida y qué sabrosa. Nos vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!